muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y la verdad es que hacía tiempo que no hacía tutoriales no hacía vídeos directamente porque estamos casi todos los días en directo así que te invito a que te unas a los directos la verdad que está bastante bien y bueno deciros en este vídeo va a ser algo muy rápido muy explicativo que la verdad te va a venir muy bien vale ya sabéis que estamos en el mapa de ave ratio en un mapa nuevo en el cual no quiero tocar muchas cosas de aquí porque ya sabéis que estamos haciendo la serie y también estamos haciendo otra serie con miembros de green hill así que pues no quiero tocar lo justo y necesario voy a tocar lo justo y necesario vale este vídeo va a ser bastante corto y si ha llegado hasta aquí porque es porque te quieres quitar el problema que tenemos en aberration si eres nuevo seguramente lo sepa ya el problema de las alucinaciones no sólo es simplemente el hecho de las alucinaciones sino es que aparte de las alucinaciones es que encima te ahogas te ahogas y al final muere la verdad es que en aberration hay bastantes peligros para que encima pues tengamos ese problema como solucionamos el tema de las alucinaciones pues vamos a ver cómo lo podemos solucionar de una manera bastante fácil la verdad es que esto no lo sabía me lo dijo un miembro en directo me lo dijo y la verdad es que me ha servido de muchísima ayuda así que nos vamos al sitio donde suele provocar alucinaciones suele ser a lo mejor a lo largo de todo el mapa vale simplemente tienes que pisar un hongo que la verdad es que aún no sé cuál es y empiezas a alucinar y luego te empiezas a ahogar hasta que pierdes toda la vida y finalmente mueres a ver si creo que era por aquí donde habían esos hongos que la verdad molestaban bastante así que vamos a buscarlo y en cuanto lo veamos pues os lo enseño hemos llegado y esto sale a aleatoriamente vale no quiere decir que vaya a pasar siempre por cada dos por tres te pasa vale estamos en un punto en el cual pues siempre de esto veis como veis estamos alucinando pero no sólo eso si os fijáis la vida del personaje es que llegado a este punto nos vamos ahogando y al final morimos como lo solucionamos es un problema que la verdad viene bastante bien tener estas setas setas áspera porque porque te quita vida pero no te ahogan y te quita las alucinaciones directamente qué quiere decir con eso pues que no te ahoga y no te quita vida simplemente te quitaría lo de la alucinación y cuando pasas estos hongos pues directamente veis ha pasado el periodo de defensa y directamente pues volvemos a alucinar esto viene muy bien porque en este sitio en concreto hay mucho metal ya sabéis que el metal es un recurso muy difícil de conseguir en este mapa así que veis una vez hemos pasado todo esto todas las setas y todo eso pues ya no tenemos alucinaciones pero nos seguimos protegiendo durante x segundos vale depende de las que te tomes pues te protegerá más o menos vais a ver voy a tomar las 45 la verdad es que las setas áspera con por ejemplo con el mochop cogemos bastantes así que por eso no creo que os tengáis que preocupar a la hora de conseguir porque conseguimos un montón ya sabéis que el mochop farmea un montón de de vallas así que pues no vais a tener ningún problema eso sí eso sí tened bastante cuidado porque no sólo en aberración pues te mata esto se matan muchísimas cosas así que ya sabéis como quitamos las alucinaciones como estamos viendo pues básicamente cuando vayas caminando por el mapa con cualquier bicho tener en el 8 como tengo yo las setas ásperas o las setas áureas y le damos directamente a comer nos sigue quitando vida bueno le sigue quitando vida a mi personaje o al dino le sigue quitando vida a mi dino pero como veis yo voy comiendo y no me ahogo no me va quitando vida así que es un buen tutorial la verdad que a más de uno seguramente muchos ya lo sepan pero más de uno seguramente le ayude esto así que si es así ya sabes darle un like suscríbete al canal si no lo estás y también te digo estamos en directo casi todos los días así que te recomiendo que te pases por ahí salud de éxito eso va a venir muy bien porque así creamos comunidad ya sabéis que estamos haciendo serie bastante serie de supervivencia en cooperativo vale para aquellos miembros que me apoyan en el canal pues se pueden unir sin problemas y que nada chicos pues hasta aquí el día de hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así ya sabes darle un like suscríbete al canal si no estás activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Adiós!